Hola que tal amigos y amigas de Nano Pesca, como están? Espero que bien. Bueno, acá nos encontramos en puestos de carnadas del dorado, vamos a ver si compramos algunas cositas y nos vamos a ir al campo de Sequiel. Hoy es 29 de 4, del 20 a 23, así que bueno, acompáñenme, nos vamos a lo de Sequiel. ¿Cómo va Claudio? ¿Todo bien? Nada más carnadas no voy a llegar porque me quedó toda la del otro día. ¿Quién quedó toda la del otro día? Sí, porque fuimos ahí, había enganche y como ya era tarde, ya no íbamos a ir a otro lado, así que nos pegamos la vuelta nomás. ¿Dónde se fue la del otro día? Acá al... ¿Al de Ramón? Sí, al de Ramón. ¿Muchas enganche había? Y justo fuimos, estaba lleno, viste, y nos tocó un pesquero ahí que había enganche, así que como había crecido, viste, se ve que había un barranco, perdimos como cuatro líneas, así que... ¿Tú te metes ahí o no? Ahí, ahí. Sí, ahí está. Y es uno de los más baratos, digamos, y acá el 800 pesos te cobra. Los otros están arriba de mil, mil. ¿Un dos mil? Sí, dos mil. Eso nomás. Ve a la esquina y ir a... Vamos a ir a probar suerte ahora el Paranacito, allá el Puente Fierro. ¿Qué? A ver si saco alguna carpita, a ver. Sí. Acá ya pasamos a comprar las líneas en Puesto de Carnadas El Dorado. No se olviden de pasar. Hay de todo, lo que quieran, está acá en Puesto de Carnadas El Dorado. Así que ahora nos vamos a lo de Sequiel, vamos a ver qué pasa. Y ojalá que tengamos alguna captura linda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos. Hay cambios de sequiel. Acá con la familia. Con las mascotas. Hoy es el Día del Animal. Así que, ¡Feliz Día, Connie! Hay un viento, gente, que... Terrible. Allá está Sole, tratando de armar el fuego. Le puse las chapitas ahí. Hola, Sole. Hola. Está bastante jodido el viento. El río... Bueno, se ve que estuvo crecido la vez pasada. Y ahora está lleno de barro. Me olvidé el copo. Pero bueno, vamos a ver qué resultado nos da. Acá vinimos al pesquero de Sequiel. Como les dije. Este pesquero que nos ha dado lindas alegrías. Así que, bueno. Vamos a ver si... Logramos sacar una carpita. ¡Grande! ¡Qué reparito! Bueno, y acá tenemos las líneas que... Que nos dio nuestro amigo Claudio. De puesto de carnadas del dorado. Líneas del turco. Vamos a ver. Nos dio harinado la vez pasada también. Pasen por carnadas del dorado. Y pídanle el harinado. Que es buenísimo. Merillón con el mosquetón. Unas linitas. Así que, bueno. Vamos a ver. Vamos a preparar un harinado. Con las líneas del turco. A ver qué resultado tenemos. Bueno. Acá tenemos el reparito. El asadito. Ya tiramos dos canitas. Y está hermoso. Lo único que jode es el viento. Pero bueno. Ya preparé el harinado de puesto de carnadas del dorado. Vamos a probarlo. Con la línea del turco. Acá está el número de teléfono. El Instagram. Por si quieren pasar. Hermosa la línea. Tiene un plomito de 0,40. Cuatro anzuelitos. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Hay viento del oeste. Y bueno. Esa me está picando hace rato. No sé si el viento. O es que está picando realmente. Ahora la vamos a sacar. Vamos a tirar esta. Y vamos a ver. No se olviden. Un puesto de carnadas del dorado. Hay harinado. ¿Les dije o no les dije? Primer bagrecito para nano. Ahí lo voy a sacar. Estoy solo. Solo está por allá. Primer bagrecito para nano. Primer bagrecito. ¿Qué tal? Lindo bagrecito. Vamos a llevar para el frito. No, lo vamos a hacer en casa. Vamos a hacer bagrecito. Madrecito para sole. No, devolvelo por favor. Este si lo vamos a devolver. Aunque está para la frita. No, le rompimos el ojo. No, se va para la frita. Se va para la frita. Sí, mirá. Ay, pobrecito. Un choro. No, no, no. Es muy chiquito. Y pero mirá. Total igual. No, no. Igual para la frita va, eh. Otro más para la frita. Yo no voy a comer. Vamos a ver si no vas a comer. Vamos a decirle a Sebastián que nos haga una buena frita de bagrecitos. Uno a uno vamos. Uno a uno. A ver qué tenemos por allá. Me parece que algo viene. Chiquito. Eh, sale. Está picando. Pico, pico, pico. En esta no saqué nada. No, no. La tuya era. ¿Viene? Sí, ahí va. Esa. Otro más. Ah, bien. Otro bagrecito. Otro bagre. Se engancha en él. Muy pequeño. Ay, se relastimó. Uh, mirá. Ah, este se lo habrían querido comer. Mirá. ¿Vos decís? Sí. O capaz que lo habrán enganchado ahí. Mirá. Sí. Sí. Me clavaron la... Bueno. Este va para la fritanga. Ay. ¡Rico! Pico la masa, pico la masa. ¡Oh, oh! La masa no, el harinado. El harinado del dorado. Ahí viene. Uh. Ah, una vieja al agua. Una viejita al agua. Ah, qué lindo. ¿Nunca la habías visto? No. Una vieja al agua. Jajajajaja. Mirá qué lindo color. Mirá qué linda que es. Bien. Vale, nunca la vi. Vaya al agua. Impresionante la línea del turco. Los ganzuelitos. Son re picantes, eh. Se enganchó el toque la... La vieja del agua. Uh, me están comiendo el harinado. Las hormigas. Mirá las hormigas. Tienen hambre las hormiguitas. Ahí estamos. Ah. Es un bravo, bolonzoito. Tenemos uno por acá. Ah. Ponemos otro por acá. Ponemos otro por acá. Y otro. Lo ponemos por acá. Voy a tirar esta y hago más harinado. Chiquito. Ahí está. Sigue el viento. Sigue el viento. Sigue el viento. Sigue el viento. Vamos. Vamos. Se viene el camalote. Vamos. Peluquería canina. Peluquería canina. El rocho de alimento va a llevar a la perera a menos. Coquita. Viene de pesca. Cojada. ¿Qué te hacen coca? ¿Humo? ¿Todo bien con la pesca humo? ¿Con y? Ja, ja. Tranquila, ¿no? Bueno, gente. Estamos sobre el río Paranacito. Acá en Islas del Ibicui. En Camping Ezequiel. Y hasta ahora han salido tres bagrecitos y una vieja del agua. Mucho viento el día de hoy. Pero, bueno. Vinimos a pasar el día. Comer un asadito en familia. A festejar el día del animal. Tenemos cuatro caniches, como habrán visto. Bruma, no sé por dónde anda. Acá está. Humo. Coca ahí. La peluquería. Y, bueno. Y acá estamos. Disfrutando de esta hermosa tarde. No hace frío. Pero sí jode un poco el viento. Otro pescadito para el anano. Mirá. Doblete. Ja, ja, ja. ¿Eh? Doblete. ¿Ah, qué estás dando el cobrechito? Doblete, Sole. Ah, ¿otra hija no o es la misma? La hija. Es la misma, boludo. No, es más chiquita. La hija y un bagrecito. Ja, ja. Pero saqué doblete, ¿eh? Bueno. Vamos a liberar a la abeja el agua primero. A ver, la viejita. Miren qué bonita que es. La viejita del agua. Chau, loquita. Y se fue. Se fue nomás. Y este loco queda para la fritanga. Seguimos. Increíble la línea del turco. Doblete. Acá está el turco Carfish, Luján, Buenos Aires. El turco, líneas coreanas. En Instagram, arroba el turco Basma. Teléfono. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah. Un pescado se está comiendo Sí, por eso no estás comiendo los pescados Pesca más que nosotros Mirá como le suenan los dientes ¡Guacha! Nada, el show que nos está dando No, se nos está quedando de risa Se está pescando ¿Cómo se hace el ruido? ¿Cómo gira? ¿Va girando en el agua? Ah, se nos está quedando de risa en la cara el bicho ¿Se fue, Connie? ¿Se fue? Una tarde hermosa Hoy mucho viento Pero bueno, ya mañana está pronosticado lluvia Acá salió de nuevo también está a pescar ¡No, no! ¡Jame joder! ¿Viste el pescado mordido que encontraste? ¿Vos no le habrás mordido a esta? Capaz ¿Cómo comes? ¡Qué guacha! Acá, ¿no? ¿El pescado con el que sacamos nosotros o lo saca ella? No, 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 no Coni vení acá Llama la atención a coni Impresionante como está comiendo la nutria Pero bueno, nosotros nos estamos retirando amigos Eso ha sido todo Mirá, ahí volvió a salir Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Cuatro bagresitos Dos viejas del agua Y bueno Y un día espectacular Lamentable el viento que hubo Pero bueno Ahora quedó una tarde Espectacular Se escuchan los grillos Y los pájaros Nada Qué grillos ¿No son grillos así? Sí, sí, de verdad Nada, terrible Hermosa tarde Y bueno Y la nutria que está comiendo pescado a full No me vayas Sigue para allá Vená, va Saltaron un par de carpas por acá Pero Pero nada Yo pensé Que íbamos a sacar alguna carpita Pero nada Acá en este lugar igual se sacan Hemos sacado carpas Y bueno Espero que Que me dejen un like Espero que les haya gustado el video Como les dije Y nos vemos en otro próximo video ¿O no, Soledad? Sí Será hasta la próxima Chau, chau Chau Chau, gente